La historia taurina de Benavente es muy antigua, se remonta ya al siglo XV. Concretamente, en 1434 ya se celebraban encierros por las calles de la villa. En 1692 se tiene constancia de la existencia ya del toro en Maromado, que recorría las calles y plazas de Benavente. Esta tradición se ha mantenido y perpetuado durante más de 400 años. En la actualidad, 13 peñas oficiales y gran cantidad de no oficiales en sus locales y participando en las calles con sus charangas y vistosos atuendos, contribuyen a realzar esta festividad y esta semana del toro en Maromado. También, tres asociaciones taurinas luchan y trabajan por mantener esta tradición y perpetuarla a las generaciones venideras. Añodanza Sensación Tradición Amor y cultura Riesgo Raíces Tensión Pasión y respeto Seguiremos luchando por nuestra fiesta Porque nosotros somos el futuro Toro, 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 toro Suerte y al toro ¡Suscríbete y al toro! ¡Suscríbete y al toro! ¡Gracias!